Este es un juego público-privado y por eso este panel se compone de esta manera. Es mercado y Estado que tienen que aunarse para enfrentar estos desafíos que nosotros creemos estas oportunidades. Así que sin más y con esa antesala, le voy a pasar la primera pregunta a nuestra amiga Carmen Cicela Vergara, titular, administradora general de ProPanamá y exsecretaria general de la SIEC, embajadora Carmen Cicela Vergara. Desde la perspectiva de ProPanamá en particular, así como exsecretaria también de la SIEC, ¿cómo se puede lograr una integración regional inclusiva y sostenible que contribuya justamente con estos objetivos de crecimiento y desarrollo? Adelante Carmen. Gracias Fabricio. Buenas tardes y buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mira, desde la perspectiva regional, yo siempre decía que no se pueden resolver los problemas regionales con políticas públicas nacionales. El primer paso tiene que ser encontrar esos puntos de coincidencia, esos temas que afectan a toda la región, que pueden ser desde la educación hasta el mayor aprovechamiento de las cadenas productivas, por ejemplo, que tenemos en la región, sobre todo ahora con estas nuevas tendencias de nearshoring que nos abren la oportunidad para que podamos intercambiarnos más bienes de consumo, pero también más insumos productivos entre los países de la región. Pero buscar esas políticas públicas que sean de corte regional, que estén fundamentadas en tratar de resolver los problemas que afectan a todos los países de la región, creo que es un paso en la dirección correcta. Esta es una región de muchas complementariedades. Ningún país es exactamente igual al otro. Entonces, aprovechar esas complementariedades también es básico, porque como existen, nos permiten no competir entre nosotros, sino cooperar entre nosotros para competir a nivel internacional en esos mercados que están demandando ahora más que nunca productos y servicios sostenibles y de alta calidad. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad clave, porque lamentablemente, y lo vemos en muchos países, el desarrollo económico no necesariamente genera desarrollo social. Ese crecimiento económico se puede dar sin generar el desarrollo social. Y si no tenemos cuidado de planificar a través de esas políticas públicas y de esas estrategias, a propósito, ese resultado final que es ese desarrollo social, pues lamentablemente, aunque el desarrollo económico no necesariamente tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo social no se puede dar sin crecimiento económico. Así es que tenemos que promover ese crecimiento económico en la región, pero de una manera sostenible, porque tenemos una región muy rica en biodiversidad, ya lo decían en paneles anteriores, y tenemos que cuidar esa biodiversidad para el futuro. Y de alguna manera, en algún momento de la historia, el concepto de que te puede ir bien haciendo el bien se rompió. Y muchas empresas piensan que para que les vaya bien, tienen que hacer ciertas prácticas que no necesariamente son sostenibles. Eso ahora más que nunca no es cierto. Nos puede ir bien haciendo el bien, porque ahora resulta que es muy buen negocio ser sostenibles. De hecho, más de 43% de los consumidores en el mundo hoy día están prefiriendo productos sostenibles de empresas cuyos procesos son sostenibles. Y por eso nosotros, desde Panamá, desde ProPanamá, buscamos atraer esas corporaciones tipo B, que son sostenibles, certificadas en sus procesos y en sus productos, pero también apoyar a las empresas locales a que se puedan certificar como empresas tipo B, de manera que podamos incidir positivamente en ese desarrollo que tiene que traer la inversión extranjera, porque es la que trae transferencia de conocimiento y de tecnología. Pero una inversión extranjera que permita diversificar nuestra oferta exportable a través de la creación de un valor agregado doméstico en nuestros productos de exportación. No traer todo de afuera para ensamblarlo aquí, sino que seamos capaces de producir nosotros esos insumos productivos desde el principio hasta el final de la cadena, para que sea nuestra gente la que aprenda y la que tenga esa movilidad laboral hacia el futuro. Entonces, por ahí hay algunas reflexiones en ese sentido de vernos más como una región y no vernos tanto como competidores, sino cómo vamos a colaborar a través del consenso en políticas públicas regionales que impulse a todos los países en una misma dirección sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias, Carmen. La sustentabilidad como valor, pero también como elemento de rentabilidad. José Juan, bienvenido. Desde la perspectiva de una multinacional de amplia trayectoria como Telefónica, ¿cómo pueden las empresas contribuir al proceso de integración regional en nuestra región? Muchas gracias, Fabricio. Gracias por la invitación. Yo querría hablar de tres cosas. Yo creo que podemos hacer las empresas muchas cosas, pero quizás tres en primer lugar. La primera es evidente, es hacer nuestro trabajo. Es decir, los operadores de telecomunicaciones tenemos claramente que construir las infraestructuras de conectividad digital que requiere nuestra región. Mencionabas tú en la introducción que la mayor parte de la inversión en infraestructura era hecha por el sector público en la región. Eso es verdad, seguramente en el ámbito de las carreteras o en el ámbito del saneamiento. No es la realidad en el ámbito de las comunicaciones. La conectividad digital en Latinoamérica la construye fundamentalmente el sector privado. Una cosa que uno tendría que preguntarse a este respecto es, por ejemplo, cómo sale el tráfico internacional al Internet. Cómo nos conectamos con el resto del mundo. Y la realidad es que nos conectamos con el resto del mundo a través de infraestructuras como el SAMU-1, un cable submarino que Telefónica construyó hace casi 20 años en previsión precisamente del crecimiento de la región. Por debajo de los fondos submarinos y a través de toda la geografía de Latinoamérica, las empresas de telecomunicaciones han construido una infraestructura que es precisamente la que permite que nuestra región esté conectada al mundo a través de Internet. Por lo tanto, en primer lugar, hacer nuestro trabajo. En segundo lugar, creo que hay una enorme oportunidad, y esto es parte de la experiencia reciente de Telefónica Hispanoamérica, en transformar el modo en que desarrollamos negocios. Nosotros, hasta el 2019, nos concebíamos como un conjunto de operaciones de carácter local. En noviembre del 2019 creamos una unidad de negocios que se llama Telefónica Hispanoamérica para gestionar con visión multipaís, un territorio que cubre ocho países de la región. Y esta experiencia, que en el fondo fue potenciada por la pandemia, porque nos obligó a gestionar nuestra compañía en modo virtual, y esto finalmente se ha quedado, nos ha permitido escalar proyectos y compartir experiencias de un modo más rápido. Y entonces, en el año 2020 lanzamos, por ejemplo, la primera operadora neutral de fibra en conjunto con KKR en Chile. Y poco tiempo después, no más de seis meses después, lanzamos el mismo concepto en Colombia. La capacidad de acelerar estuvo relacionada con el hecho de que el equipo que había hecho originalmente el proyecto en Chile, pues se ocupó de desarrollarlo en Colombia, y en el momento en que hablamos estamos considerando proyectos semejantes en la región. Hemos podido construir en tres años una fábrica de proyectos con visión regional. Y en tercer lugar, yo creo que esto es un poco lo que decía Carmen también, yo creo que las empresas estamos obligadas a participar en el diálogo público-privado que ocurre a nivel regional. Por supuesto que nuestra región es una región con exuberancia, digámoslo así, con abundancia de instrumentos de coordinación. Y podemos mencionar 15 siglas y jugar al juego de mencionarlas simplemente. Creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer por identificar espacios en donde podamos llegar a acuerdos relevantes. Yo, por destacar uno, y con esto termino, los principios para la conectividad rural, por ejemplo, que se aprobó recientemente en CITELP hace poco más de un año, yo creo que pueden iluminar un poco las políticas que en nuestra región se requieren para expandir la conectividad y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. La dimensión digital de la integración, clave, las autopistas digitales a través de las cuales exportamos videojuegos, software, animación, películas de Hollywood que ganan premios. Todo eso lo permite la tecnología. Es una dimensión de la integración que no solamente viene a esos servicios y es muy importante. Carla, bienvenida. Desde la perspectiva de un proyecto emblemático de integración de la empresa propietaria de la red de CIEPAC, ¿cuál ha sido el mayor impacto de la integración regional a través de CIEPAC para ti hasta la fecha? ¿Y cuáles son un poco las perspectivas a futuro? Bueno, buenas tardes. Agradecer al auditorio que nos acompaña en ese cierre de jornada. Me parece, antes de hablarles un poco de lo que nos pregunta Fabricio, el CIEPAC es el sistema de interconexión eléctrica para los países de América Central, en el cual es, digamos, la columna vertebral de infraestructura del mercado eléctrico centroamericano. Es difícil hablar, digamos, del impacto en una sola área y creo, digamos, que es un claro ejemplo, lo decía ahorita Fabricio, es emblemático, pero también es un ejemplo exitoso, digamos, de cómo en un proyecto se pueden conjuntar varios de los temas que se han mencionado, digamos, en este momento. El CIEPAC ha contribuido al sistema eléctrico regional en mejorar la operación, en tener, digamos, un servicio eléctrico con mejoras en la calidad, la confiabilidad y la seguridad en el suministro. Pero también ha contribuido en otras áreas como el área de mercado, lo mencionaba hace un momento Carmen, somos países complementarios. En el sistema eléctrico ocurre lo mismo, tenemos complementariedad de recursos y eso también se refleja en un impacto positivo en un proyecto de integración eléctrica que afortunadamente se tuvo la visión hace muchos años y lo hemos logrado impulsar. El BIDE fue uno de los grandes impulsores de este proyecto y ese beneficio en el mercado se ha visto reflejado en una reducción de los precios en el mercado eléctrico centroamericano que han sido del orden del 60% entre el 2013 que comenzó a operar totalmente la línea CIEPAC y lo que tuvimos al 2021. El volumen de energía que se transa en ese mercado también en el último quinquenio se incrementó en un 60% y eso ha permitido entonces que los sistemas eléctricos puedan ser más eficientes en el uso de la generación que tienen. Pero también nos deja un impacto muy positivo y que creo que tiene mucha relación con esto que estamos conversando, lo mencionaba Fabricio en un inicio, la institucionalidad. Este es un mercado que tiene una institucionalidad sólida, nosotros somos la empresa de infraestructura, pero también este es el operador del mercado, el regulador y el órgano político. Es una institucionalidad que funciona con normas que son las mismas para todos y lo decía Carmen hace un momento, no es con políticas nacionales, es una política regional, una visión que se tuvo en aquel momento de integrarnos y poder tener estos beneficios que hoy por hoy estamos disfrutando. ¿Que son suficientes? No. ¿Que nos hace falta mucho por recorrer? Sí, pero hemos hecho un recorrido exitoso. ¿Qué nos espera? Y bueno, esa es la parte, digamos, más importante. Los desafíos de futuro, los países siguen creciendo en su consumo de demanda y energía eléctrica, y hablando solamente del subsector de electricidad que es donde nosotros estamos. Pero para ir a tono con este crecimiento y que sea sostenible, vamos a continuar requiriendo inversión en infraestructura física y la cooperación de los organismos. Así que yo confío que esta invitación que nos ha hecho el banco es justamente porque va a seguir viendo a la región como un eje importante de desarrollo para poder ir a tono con las políticas mundiales. Así que me quedaría por aquí Fabricio para no... Muchísimas gracias. Definitivamente te contesto que sí. Nuestro presidente fue muy contundente esta mañana en su discurso, nuestro presidente Irán Goldfein con respecto al apoyo en su estrategia, en sus prioridades a la integración, que tiene muchas aristas, la de infraestructura, tenemos todo un sector de infraestructura, mi colega Ariel Yepes, hay un área digital, está el área de comercio, esto es interdisciplinario. Pero rescato la institucionalidad como valor clave, como sello de la continuidad. Es algo muy, muy importante. Bosco Martí, ¿cómo ha sido la experiencia de Aliática en la colaboración con gobiernos y otras empresas para fortalecer la infraestructura en particular de transporte en nuestra región y avanzar a través del transporte hacia una integración más efectiva y es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias Fabricio y muy honrado de estar aquí acompañado de este panel con personas tan importantes y agradecido también con el público que nos acompaña. Reconozco al presidente del Banco Central de Guatemala, el director del Atlantic Council y varios ex colegas del directorio. Muchas gracias Fabricio. Mira, en el caso de Aliática, Aliática es una empresa australiana, es parte de un fondo de inversión australiano, IFM Investors, que tiene 220 billones de dólares que invierte en distintos proyectos. La visión es una visión de largo plazo, los dueños del fondo son 19 fondos de pensiones, entonces esa visión a largo plazo nos permite tener una perspectiva distinta a la que pueden tener otros operadores de infraestructura. Me gustaría dar dos ejemplos en particular sobre la importancia de estas alianzas entre otras empresas, gobierno, sector privado, para generar esta infraestructura. Recientemente en el caso de México, el presidente López Obrador tomó como proyecto emblema el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se hizo en un tiempo récord. Nos pidieron a nosotros que hiciéramos la infraestructura para poder conectar con este aeropuerto. Un proyecto que en condiciones normales debió haber tomado 24 meses, pues se ejecutó en menos de ocho meses. Y si no hubiera sido por este apoyo del gobierno federal, el gobierno estatal, otras empresas que nos ayudaron en este proceso, pues hubiera sido prácticamente imposible. Otro ejemplo que tuvimos recientemente en el caso de Italia fue un proyecto muy bonito que se llama La Arena del Futuro. Es un proyecto en el cual invitamos a varias universidades de la región, el gobierno de Italia a nivel federal, el gobierno regional y algunos socios del sector privado, particularmente Estelantis y Iveco. Y pudimos desarrollar un circuito de un kilómetro que permite romper muchos paradigmas en temas de movilidad eléctrica de larga distancia. En este circuito los autos eléctricos se recargan mientras circulan sobre el mismo circuito. Todavía estamos a nivel de prueba, pero para sistemas cerrados, como pudieran ser camiones, sistemas VTRs o aeropuertos, por ejemplo, es una solución muy viable. Entonces, la única forma que esto se puede lograr es teniendo Estado de Derecho, teniendo institucionalidad, teniendo este trabajo conjunto entre sector privado, sector público, academia, y obviamente ahí la banca de desarrollo juega un papel fundamental. Muchas gracias, Bosco, y el elemento central y medular del Estado de Derecho que mencionas. Elena, bienvenida. Buenas tardes. Desde España has venido aquí y estamos muy honrados. ¿Qué es y cómo funciona el programa de cooperación Interreg España-Portugal, conocido con el acrónimo POCTEP? Cuéntanos un poco, ¿en qué temáticas incide, qué lecciones podemos obtener para la región? Muchas gracias, Fabricio. Agradecer también al BID la invitación que me permite estar aquí hoy con todos ustedes, tanto los que están aquí como los que están acompañándonos por las redes e internet. ¿Y qué es el POCTEP y cómo funciona? Me preguntas. Pues el POCTEP es el acrónimo que se corresponde con las iniciales de Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Y es uno de los programas que se desarrollan dentro de la iniciativa comunitaria Interreg, que es el principal instrumento que tiene la Unión Europea para financiar la cooperación, con el objetivo de reforzar la cohesión económica y social y territorial y también de reducir las disparidades entre las regiones y los Estados miembros. Es uno de los programas que tiene Interreg y es en concreto la sexta generación de programas Interreg. Para que se hagan una idea, es el mayor programa de la Unión Europea con 1.234 kilómetros de frontera, es la frontera más extensa que hay y eso hace que haya seis áreas de cooperación, seis zonas en las que se desarrolla una cooperación atendiendo a las distintas necesidades que hay en el territorio para responder mejor a los desafíos que tiene cada territorio y tiene una dotación financiera importante. Tiene en el periodo actual 2021-2027 427 millones de euros y en el 2014-2020 484. ¿Y cómo funciona? Pues muy brevemente explicar que hay un documento de programa que es consensuado por los Estados miembros, que es aprobado por la Comisión Europea y en el que sobre una serie de pilares se establece su funcionamiento. ¿Y cuáles son esos tres pilares fundamentales? Por una parte, unos objetivos políticos, unas temáticas sobre las que trabajar, un plan financiero, una dotación financiera que es la que permite funcionar el programa y unas estructuras de gestión que ayudan a su funcionamiento. Las temáticas son aquellas que responden a los objetivos que tiene la Unión Europea para lograr una Europa más inteligente, más verde, más social y más próxima a los ciudadanos. Y las temáticas en las que se concentra el POCTEP son fundamentalmente la competitividad, la inversión, la investigación y el desarrollo, el medioambiente, el cambio climático y la biodiversidad, el desafío que hay para el reto demográfico con todo lo que conlleva de ayuda a temas de salud, de patrimonio, de educación, de turismo y la cooperación institucional para una mejor gobernanza de una manera multinivel y que permita responder a las necesidades que tienen los ciudadanos. Muy brevemente, yo creo que sería eso una pincelada de lo que es el POCTEP y el programa España-Portugal. Me dan ganas de hacer doble clic en cada uno de esos temas, pero lo dejaremos para después del panel. Instituciones, recursos financieros, consensos, muy importante para llevar a cabo esos pilares. Eleonora, bienvenida. Los procesos de digitalización acelerados, que se han acelerado aún más con la pandemia, han resultado en un desafío para satisfacer las necesidades de conectividad y justamente de acceso a esos servicios digitales. ¿Qué rol, nuevamente volvemos a la infraestructura digital tiene en este proceso? ¿Cuáles son las oportunidades para nuestra región de mejor aprovechar esta digitalización? Bueno, muchas gracias Fabricio por la invitación al BID, a los que se quedaron a escucharnos y nos están escuchando online. Déjame que te cuente primero un poco cuál es la visión de Google sobre el desarrollo de la economía digital en la región. Nosotros estamos presentes en América Latina desde el año 2005 y vemos un potencial enorme de desarrollo de la economía digital. Como ya hablaban en el panel anterior y mencionaban algunas cifras en relación a la cantidad de unicornios, a la innovación y al talento que existe en la región. Una cifra solamente para contarles es que el año pasado el e-commerce en América Latina fue la región en donde más creció el e-commerce a nivel global, lo cual es uno de los indicadores del potencial que existe. Y en ese sentido las inversiones en infraestructura y en capital obviamente son fundamentales para apalancar el crecimiento de la economía digital. En ese sentido, el año pasado en la Cumbre de las Américas, nuestro CEO Sundar Pichai anunció el compromiso de Google de invertir 1.200 millones de dólares por 5 años para apalancar y seguir apalancando este crecimiento de la economía digital en varios pilares, uno de los cuales justamente es infraestructura física. ¿Cómo invertimos nosotros en infraestructura en la región, en América Latina? En primer lugar, tenemos un despliegue de cables submarinos. Ya hablaba José Juan de los cables que alimentan la conectividad en nuestra región. Nosotros desde Google colaboramos con esa conectividad con 5 cables en América Latina que conectan distintas porciones de nuestra región con otras regiones. Por ejemplo, Firmina, que fue el último que anunciamos y que estamos desplegando y que va a conectar Argentina con Estados Unidos con extensiones en Uruguay y en Brasil. Otanat, que como su nombre lo indica, es un cable que desarrollamos en colaboración con Antel. La empresa de telecomunicaciones uruguaya en un ejemplo muy exitoso de colaboración público-privada porque en esta área también hay un montón de oportunidades de colaborar desde el sector privado con el sector público. Ocurí, que conecta Chile con Estados Unidos y que tiene una extensión también en Panamá. O Monet y Junior, que están en Brasil. Son algunos de los cables que nosotros tenemos a nivel global acá en América Latina. Y estos cables no solamente alimentan y benefician la conectividad de nuestros usuarios, de nuestros clientes, sino que tienen un efecto de mejora en la conectividad para todos los usuarios del sistema. Y también generan impacto económico. Para medir ese impacto económico que genera los cables submarinos con la actividad que el despliegue de cables permite, le pedimos a Análisis Mason que lo midiera. Estamos por sacar un informe de impacto económico que en breve vamos a compartir con todos. Pero una cifra que me parece llamativa es la que indica que el GDP acumulado adicional que genera como actividad económica la existencia de estos cables es de 178 millones de dólares. Es muy interesante medir cómo el impacto de los cables también genera actividad económica por las actividades que permiten. Nosotros también invertimos en centros de datos. Tenemos un centro de datos en la Comunidad de Quilicura, en Chile, que es operado 100% por energía renovable. Y tenemos también dos regiones de cloud, una en Santiago y otra en San Pablo, y una que acabamos de anunciar y que estamos desarrollando en México. Es decir, tenemos una inversión en las distintas capas y en los distintos niveles de infraestructura. Y como vos decías al principio, hay un gap de desarrollo de infraestructura digital todavía en la región. Nosotros desde Google queremos ser aliados en el desarrollo de esta infraestructura y participar en el desarrollo de esta infraestructura en colaboración con el sector público muchas veces y también con las agencias multilaterales como, por ejemplo, el BID, y hacerlo de modo sustentable. Volviendo a lo que se hablaba en el panel anterior. Por eso, nuestro centro de datos está operado y nuestras regiones de cloud 100% con energía renovable. Por eso, nuestra nube es una de las nubes más eficientes y limpias de la industria. Y por eso, tenemos el compromiso de ser una empresa libre de carbono en el uso de nuestra energía para el 2030. Esto es parte de lo que estamos haciendo y parte del camino que estamos recorriendo en el mundo y en la región. Gracias, Leonora. Te podrás imaginar que como mencionaste TANAT y como uruguayo, me da mucha nostalgia. Pero bueno, infraestructura digital y física para potenciar a la región como hub de e-commerce también. Mejores puertos, aeropuertos, carreteras, pasos de frontera, facilitación de comercio, aduanas. Es la agenda importante, la agenda relevante. Yusepina, bienvenuta. ¿Cómo puede el operador de telecomunicaciones contribuir al proceso de integración a lo que estamos hablando en nuestra región? ¿Y cuáles son las perspectivas futuras de esta industria en justamente el fortalecimiento de la conectividad de la región? Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Gracias. Me sumo. Esa es la ventaja que tiene lo de hablar en última, supongo. Y un poco haber tenido el honor y el placer de estar escuchando a un pan en tal industria y tan preparado. Y gracias, por supuesto, al público que nos está siguiendo hoy. Yo, Fabrizio, para contestar a tu pregunta, comparto un poco la visión de Mili contigo y la aventura que ya lleva casi en algunos sitios ya más de tres décadas en esta región, incluyendo operaciones en Colombia, Paraguay y Bolivia. Entonces, nuestro propósito, lo comparto, bueno, ya se sabe, y gracias por mencionarlo, es el de construir realmente autopistas digitales. Siempre fue eso. ¿Con qué propósito? Evidentemente, la visión es aportar no solamente conectividad, sino dar acceso a las ventajas y a las oportunidades que la conectividad puede acercar de manera sostenible a las comunidades, que son muchas, diferentes, dinámicas. Entonces, en este caso, la visión del operador en este proceso de crear este contenedor que sea homogéneo, pero que utilizo una palabra que aprendo aquí, de buena italiana, que sea tropicalizado de la manera correcta, que me parece espectacular. Pero ese es un poco el, no quiero decir el dilema, pero seguro que el quid que nos encontramos después de una pandemia, que ha sido, me permito decirlo, en muchos sentidos, en la relación entre la administración pública, por ejemplo, y el ciudadano, se ha podido abrir, unificar, uniformar por medio de la digitalización. Obviamente, ¿cuál es la otra parte? Nos damos cuenta que hay, bueno, ahora se habla de muchas brechas, acabamos de salir ahora del Mobile World Congress, se habla de una brecha de uso, es verdad, porque la inversión aquí tuvo lugar, ¿no? O sea, el último informe de GSMI habla de un 96% de cobertura de bandancha móvil, pero hay todavía un 31% de la población que no se conecta por teniendo acceso. Entonces, ¿ahí qué pasa? Evidentemente es un discurso variado, diferenciado, pero que seguro tiene que ver también con precios, con devices, ¿no? Con cuáles son los dispositivos. Tiene también que ver con el potenciamiento de determinada infraestructura existente, con su actualización y, sobre todo, con la adquisición de esas capabilidades que permitan entender cuáles son las oportunidades. Entonces, en ese sentido, el operador en este momento tiene, yo creo, bueno, me voy a alargar, el derecho de poder invertir de manera diversificada, de manera dinámica, que sus inversiones se valoren y se protejan, porque como su bella José Juan, efectivamente, en nuestro sector la mayoría de la inversión es privada. Y, sin duda, pues, contar con ese marco regulatorio, porque al final se trata también de compartir experiencias en un Estado, pero en un marco regionalizado y también tener la posibilidad de que se repliquen y que tengan esa aplicabilidad en casos diferentes. Y, obviamente, que haya una visión que sea a largo plazo. Esto vale para todos. Pero esto, obviamente, si todos nosotros hacemos nuestro trabajo, toca emprenderlo de manera compartida. O sea, la que sea la misma cadena de valor que estamos intentando digitalizar en este momento, la que también participa en que sus propios servicios se digitalicen y sean asequibles y se pueda llegar a ellos. Entonces, uno, por cierto, lo que es muy importante es considerar las brechas diferentes y enfrentarlas con los diferentes actores que en esa parte de la cadena de valor se encargan de ese suministro para que se puedan digitalizar. Por otra parte, la infraestructura existente, hago aquí una referencia, por ejemplo, entre realidades densamente pobladas y zonas rurales, que aquí es una realidad, o sea, poco por todos lados, saber que también habrá un crecimiento en la capacidad. Entonces, tener en estos tres requisitos regulatorios, sociales, si queremos, y económicos, también contar con el futuro. Pero, por otra parte, no olvidarnos de la conectividad básica que será el sustrato para crecimiento y diversificación económica también al futuro. Visión de largo plazo, convergencia regulatoria. Y tú apuntalas un elemento nuevo en la discusión, que es la brecha de uso y acceso, que es un tema social también, porque la integración está también relacionada, obviamente, con empoderar al ciudadano para poder conectarse al mundo con esas herramientas. Así que, muy interesante. Carmen, volvemos a ti, para esta segunda ronda de preguntas, para finalizar un día que ha sido muy cargado, muy intenso y muy interesante. ¿Cuáles son las estrategias y políticas que están implementando en Panamá para promover la exportación de bienes y de servicios sostenibles, de valor agregado? Muchos de los temas que se estaban mencionando aquí. Algunas iniciativas que nos puedan ilustrar en esa materia. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, nosotros partimos aquí de las dos estrategias que maneja ProPanamá. La estrategia de atracción de inversiones y el programa integrado de promoción comercial y apertura de mercados de exportación, que es nuestra estrategia de exportaciones. Por el lado de las inversiones, nosotros teníamos una estrategia y un plan quinquenal que habíamos desarrollado en el 2019, pero como en todas las conversaciones de ahora, después vino la pandemia. Y entonces, el mundo cambió, cambió de manera repentina, pero también profunda y para siempre. Así es que tuvimos que replantearnos lo que ya teníamos en función de la nueva normalidad, como se le decía en los tiempos de pandemia, a todo esto que venía después. Y sin duda alguna, uno de los elementos más importantes durante la pandemia fue la conectividad, que nos permitió seguir trabajando desde nuestras casas, pero seguir trabajando, seguir conectados con el mundo, seguir viendo las noticias, sabiendo qué estaba pasando. Y eso nos permitió que prácticamente todo estuviera a un clic de distancia. Entonces, al momento de replantear y de reevaluar las cosas que estábamos haciendo, hicimos un análisis de cuáles eran esos sectores que estaban creciendo más durante la pandemia y aquellos que estaban posicionados a crecer más después de la pandemia. Y los contrastamos con lo que Panamá tenía para ofrecer y salió esta estrategia que tiene una propuesta de valor basada en que Panamá se convierta en el hub de inversiones sostenibles para América Latina y el Caribe. Como muchos saben, Panamá es uno de los tres países en el mundo hoy día que es carbón negativo y hace un par de semanas acabamos de tener aquí, aquí mismo, el foro de Our Oceans, donde tuvimos oportunidad también de presentar una iniciativa que convierte a Panamá en uno de los países con mayor área marítima protegida en el mundo. Así que el tema de la sostenibilidad para nosotros no es un tema retórico, sino que es un tema muy presente. Y, por supuesto, eso se traduce en los tres hubs y los dos sectores que conforman la estrategia. El hub logístico, con la nueva tendencia de nearshoring. El hub digital, con la nueva tendencia de los nómadas digitales. El hub de alimentos, con la tendencia de los superfoods y de producir alimentos que ayuden al sistema inmunológico también a hacerse más fuerte. El hub energético, por supuesto, por la sostenibilidad pasa por tener esos mecanismos que permitan desarrollarse a las industrias, pero también a los hogares de manera sostenible. Tenemos una estrategia de transición energética muy agresiva en el sentido de llevarnos hacia ese proceso de energías limpias. El carbono negativo nos impulsa también a mirar esas nuevas alternativas, como el hidrógeno verde, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, pública y privada, etc. Y el sector de turismo, que es la industria sin chimeneas y no puede faltar en una estrategia y es uno de los motores de desarrollo de más larga data para nosotros, moviéndonos ahora a tendencias como el turismo de convenciones. Este centro en el que estamos ahora es el centro de convenciones más grande de la región. Y esto todo nos lleva a la estrategia de atracción de inversiones, a la estrategia de exportaciones, porque atraemos inversiones para que nos ayuden a diversificar nuestra oferta exportable de bienes y servicios, a agregar valor doméstico a nuestros productos de exportación y a generar esa transferencia de conocimiento y de tecnología, la aplicación de tecnologías disruptivas para hacer más competitividad, más competitiva nuestra oferta exportable y a nuestro sector productor exportador. Entonces, ahí nos estamos moviendo en esta nueva tendencia de agroparques a generar nuevos proyectos en el tema de agricultura inteligente, todo lo que es agricultura y ganadería de precisión, todo lo que es ambientes controlados, biotecnología y genética aplicada a la producción de alimentos y hasta blockchain para la trazabilidad. Entonces, tenemos realmente una serie de estrategias internas que nos permiten potenciar esas oportunidades que tiene el país para que las empresas se establezcan para producir desde Panamá y exportar hacia la región. Perfecto. Apuestas ambiciosas en este hub de las Américas. Toma un elemento que deseas de atracción de inversiones para pasarla a José Juan. Juan, ¿cómo atraer más inversión privada en el sector de infraestructura digital y física? ¿Cuáles son los desafíos, las oportunidades, las barreras? Contanos un poco. Nada, antes de hablar de las barreras, déjenme contarles algunos datos y transmitirles un poco la visión que nosotros quisiéramos recoger en la región. Desde que lanzamos la compañía de fibra neutra en Chile y posteriormente en Colombia, en los últimos tres años hemos construido desde Telefónica la principal infraestructura de fibra al hogar FTTH de la región. Estamos próximos a llegar casi a los 15 millones de hogares pasados en la región. Gran parte de este despliegue ha ocurrido incluso durante la pandemia. Lo menciono porque Ricardo Bonilla en el panel anterior de FINDETER venía a decir que en su visión era necesario conectar la región con fibra y nosotros coincidimos con esto. Hablábamos al inicio de los cables submarinos y los cables submarinos sin duda alguna son una inversión relevante, pero en el sector de telecomunicaciones más del 80% de la inversión ocurre en el acceso, en el servicio al hogar del cliente, en el despliegue de las redes móviles. ¿Cómo hacer proyectos de despliegue rentables en Latinoamérica? Un ejemplo es el de la fibra. El otro es el ejemplo de Internet para Todos en Perú. Una compañía rural que creamos en conjunto con el BIT, con CAF y con Meta hace tres años y que ha permitido conectar a tres millones de peruanos con el mismo paradigma. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es la visión que queremos transmitir? El paradigma de las alianzas, de la cooperación, de la colaboración. Pensamos que es necesario para que nuestra región pueda atreverse a soñar con conectar a todos sus ciudadanos, minimizar la duplicación innecesaria de facilidades de infraestructura y facilitar la utilización y, por tanto, la rentabilización de aquello que se construya. Y eso es lo que estamos haciendo a través de UNED en Chile, donde la infraestructura el día de hoy atiende solo a Telefónica, pero tenemos un contrato ya firmado con Entel para que se suba la infraestructura y, en el caso de Internet para Todos en zonas rurales, la infraestructura hoy día sirve a tres de los cuatro operadores móviles del país, a Telefónica, a Entel y a Claro. Colaborar, cooperar es necesario para llegar a la última milla. ¿Cuáles son las barreras que enfrentamos para que esta colaboración sea viable? Yo diría mencionar tres cosas que nos parecen importantes. En primer lugar, revisar la política fiscal. Mencionábamos que la mayor parte de sectores de infraestructura, por ejemplo, las carreteras o el saneamiento, son sectores intensos en inversión pública. Desde el punto de vista del presupuesto público, hay más dinero público colocado en este sector que retirado por la vía de impuestos. Y, sin embargo, en el sector de telecomunicaciones, que se ha definido aquí y en el panel anterior como la carretera del futuro, la visión fiscal es totalmente la inversa. Es decir, la expectativa de los gobiernos es retirar más recursos por la vía de los impuestos que el dinero público que se destina a la construcción de esta infraestructura. Y subsisten brechas importantes. Por tanto, la primera cuestión que tenemos que preguntarnos es si en este sector tiene sentido mantener impuestos especiales y contribuciones que hoy día agravan al sector por encima de los impuestos a la renta o el impuesto al bañón añadido. En segundo lugar, y en específico, esto es una manifestación propia de nuestro sector, es necesario revisar la política de espectro que generó recaudaciones inusitadas en el pasado, pero que no tiene más sentido en el momento actual. La política de espectro debe tener un foco concentrado en la expansión del servicio antes que sustentarse en un principio de recaudación. Y, por último, lo mencionabas tú al inicio de tu intervención, Fabricio, la seguridad jurídica, la certeza legal, la transparencia en los procesos es esencial para un sector que invierte en el largo plazo. Vemos con preocupación el incremento, no solo en nuestro sector, sino en otros sectores de infraestructura, de disputas internacionales en el CIADI, en la región. Vemos, por supuesto, con preocupación algunos cambios en las reglas de juego. Por ejemplo, la reciente regulación, bueno, reciente ya tiene algunos años de regulación de precios a los servicios móviles en la Argentina y en otros países de la región. Lo dejo ahí. Muy bien. Colaboración, cooperación, consensos, agregarías a C. Y de parte del BID vamos a estar siempre detrás de generar plataformas de diálogo y de cooperación, justamente. Carla, desde la perspectiva de la empresa propietaria de la red, ¿cuál ha sido el mayor impacto de la integración regional a través de ICIEPAC? Hasta la fecha. ¿Qué piensas sobre eso? Y te agregaría algo más. Vincularía eso con las APPs, ¿no? Y de qué forma las APPs pueden ser un mecanismo justamente para, en el sector de energía, facilitar esos procesos de transición energética. Sí, bueno, la EPR es un claro ejemplo de una APP que surgimos allá en los años 90, cuando tal vez el término no estaba tan acuñado como ahora, pero indudablemente la ventaja que tenemos al ser una asociación público-privada, somos una empresa de naturaleza jurídica privada, que nos ha permitido, digamos, movernos con más facilidad dentro del mercado, sin que esto implique que tengamos que, se tenga que renunciar a las reglas, digamos, de la transparencia y de la eficiencia, puesto que lo que buscamos es llevar, digamos, desarrollo a la región centroamericana. Cuando fuimos creados en el tratado que se ordenó un fin, digamos, y era desarrollar este proyecto CIEPAC, realmente nosotros no podemos quedarnos limitados en esa función, sí en la función de transmisores que nos da la ley, pero nosotros tenemos una serie de ventajas y la principal de ellas es que somos neutros ante el mercado, somos neutros dentro del mercado eléctrico, pero también somos neutros dentro de los intereses de países, buscamos ese desarrollo de la región centroamericana como un todo. Por lo tanto, estamos, digamos, para contribuir con todos estos retos que como región tenemos en la transición energética y en la eficiencia, estamos desarrollando, digamos, no solo esas funciones que nos dieron del circuito CIEPAC, sino también colaborando con los países que nos lo han solicitado para contribuir a desarrollar las redes eléctricas nacionales. Estamos actualmente analizando inversiones concretas en Honduras y Nicaragua, que no son parte, digamos, de la línea CIEPAC o de esta infraestructura regional, pero que sí son necesarios para potenciar el desarrollo de este mercado, que es el fin último que nosotros buscamos. También estamos realizando algunos análisis para buscar algunos mecanismos que dentro de la planificación energética regional podamos flexibilizar las redes, utilizando almacenamiento de energía para ser copartícipes y ser participativos, proactivos en la transición energética con la que nuestros países se han comprometido. Sí, los retos que se enfrentan son muchos, porque para llegar a este proceso de la transición energética no es suficiente el sector electricidad, que es donde nosotros nos desempeñamos. Hay que tocar otros sectores, hay que tener una planificación energética regional más integrada, que promueva no solamente esa transición en el sector electricidad, sino también en el sector transporte, por ejemplo. Y lo que sentimos, o mi visión personal, es que en los años 90, cuando el proyecto CIEPAC se logró sacar adelante, confluyeron una serie de circunstancias. La más importante fue la voluntad política de sacar adelante este proyecto. Y creo que la experiencia que el CIEPAC ha dado a la región es muy positiva. Deberíamos de poder extrapolarla a otros sectores de la infraestructura, del desarrollo económico de la región. Con estos temas que mencionaba en mi participación anterior, normas e institucionalidad, que son los que garantizan que todos tengamos, seamos tratados iguales, todos tengamos igual participación y el mismo acceso al desarrollo. Esa voluntad política que hubo también, y voy a reiterar una vez más, el rol que jugó el Banco Interamericano de Desarrollo fue fundamental en propiciar ese momento. Eran condiciones tal vez muy diferentes, los mercados eléctricos eran empresas verticalmente integradas, eso facilitó, pero en otros sectores, reitero, el de transporte, la situación debe ser muy similar. Así que creo que las asociaciones públicos privadas podrían volver a crearse para promover este tipo de mecanismos en sectores que sean altamente sensibles al desarrollo de la región. Me quedaría aquí por el tiempo. Esperamos poder seguir colaborando, que hayan más que PAX. Yo sé que sí, Fabricio. Por eso volví al objetivo. Hablando de APPs y transportes, un buen salto, un buen puente a Bosco. Para tener tu visión, Bosco, sobre cómo pueden ayudar estas APPs a impulsar la integración en las infraestructuras de transporte y sostenibles. Muchas gracias, Fabricio. Me parece una extraordinaria pregunta. Yo creo que cada vez hemos estado viendo que los presupuestos, principalmente en los países de América Latina, están más enfocados a un tema de gasto social para poder reducir esta gran desigualdad que hay en la región. Y vemos que los presupuestos que van hacia temas de infraestructura, cada vez se han visto un poco más mermados. Entonces, aquí es donde el sector privado juega un papel fundamental. Hablamos de que es una inversión de largo plazo, una inversión donde claramente hay varios inversionistas institucionales que están interesados en este tipo de proyectos. Creemos que hay una oportunidad ahora todavía para poder modernizar un poquito el tema de los esquemas de los títulos de concesión, hacer títulos de concesión de nueva generación. La mayoría vienen del siglo pasado y no han evolucionado mucho. Títulos de concesión que tengan mucho más presentes la importancia de una estrategia ESG, que tengan mayor flexibilidad a las necesidades que se van a tener. Y títulos de concesión, como nos gustaría a nosotros llamarles, de nueva generación. Me gustaría compartir, digo, dos ejemplos particulares que acabamos de desarrollar en la región. Uno es la autopista Américo Vespucio Oriente, en Santiago, en el centro de Chile. Es una vía urbana que tiene un poquito más de nueve kilómetros, la mayoría es subterránea. Por el centro de Santiago ayuda a mejorar la conectividad y reducir los tiempos de transporte. Entonces, fue una inversión cercana a los mil millones de dólares. Y si no hubiera sido bajo este esquema de concesión y además hubiera sido muy difícil que se realizara. Otro ejemplo particular en Perú es la autopista del norte. Es 360 kilómetros de la carretera Panamericana, que van de Pativica hacia Trujillo, la zona del surf en Perú, donde nace el surf. Y bueno, pues aquí este proyecto fue muy interesante, porque desde la parte de financiamiento, fue un financiamiento de más de 350 millones de dólares, donde el BID jugó un papel fundamental como en la parte de la estructuración de este crédito. Y es un proyecto que ha ayudado mucho, de manera muy positiva, a la conectividad del país, conectando distintos puertos y centros logísticos de Perú. También para que los pequeños comerciantes puedan llevar sus productos a las ciudades más grandes. Y bueno, pues siempre con un enfoque de largo plazo, un enfoque de nosotros en las concesiones vamos a estar ahí los próximos 30, 40, 50 años. Entonces, esa relación que tengamos con las comunidades con las que operamos es fundamental. Que nos vean como el buen vecino y no como alguien que está llegando solamente a hacer algo disruptivo en esos países. Muchas gracias. Muchas gracias, Bosco. Elena, ¿cómo podemos trasladar algunas de las experiencias exitosas de esa cooperación transfronteriza a la región? ¿Para que las carreteras que mencionaba Bosco cuando atraviesan países puedan también generar desarrollo local, empleo, inserción internacional? Pues no existen fórmulas mágicas, Fabricio. Pero, sin duda, sí que hay experiencias que, fruto de todo el trabajo y de toda la cooperación que se ha ido realizando en la frontera hispanolusa, pues se podrían aplicar. Y tendríamos que empezar teniendo en cuenta algo que para mí es muy importante y es que en la cooperación hay que cooperar de igual a igual. Las regiones son diferentes, los estados son diferentes, pero cuando uno está cooperando tiene que tener en cuenta que eso se tiene que hacer en un plano de igualdad. Se tiene que hacer también con otro requisito, que es la confianza. Porque si no, es imposible cooperar y hacer nada. Dicho esto, ¿qué herramientas o cómo se podría aplicar? Pues yo creo que hay también varias lecciones, como decía, que sí que serían replicables. Como, por ejemplo, el que es importante centrar el apoyo financiero y los proyectos que se pueden desarrollar en un número limitado de temáticas. En un determinado sector de objetivos y estrategias porque no podemos abordar todo. Hay también una serie de principios que es importante mantener, como son la buena gestión financiera y para ello tienen que haber unas normas. Porque estamos hablando de fondos públicos y, por tanto, tienen que ser controlados y es justo y pertinente que así sea. Tiene que haber también un principio del que ya se ha hablado y es muy importante, que es la transparencia. Los procesos tienen que ser públicos, tienen que tener las medidas suficientes de evitar conflictos de intereses y sin ello no se podría tampoco funcionar. Y también hay otro tercer principio que es importante, que es el de la asociación. El principio que permite la gobernanza y la cooperación institucional a distintos niveles y en distintos sectores. Público, privado y distintos elementos que están tanto a nivel de autoridades nacionales, regionales, locales, urbanas, sociedad civil, agentes económicos y sociales y que hay que implicar. Y con todo esto se conforma el programa que antes mencionaba, el programa de cooperación España-Portugal. Y todo eso no es para hacer un documento o para tener un programa que lo podemos poner en un armario o en una biblioteca. Evidentemente hay que aterrizar en el territorio y esto se hace para desarrollar y en beneficio del ciudadano. Y para eso la mejor herramienta, y con eso ya acabo, es el lanzamiento y la preparación de convocatorias. Convocatorias que tienen que tener una serie de criterios, una serie de condiciones de admisibilidad, una serie de requisitos que son públicos, conocidos por todo el mundo y que dentro de dicho marco se seleccionan los proyectos, se seleccionan candidaturas que se presentan por distintos beneficiarios y que teniendo en cuenta las distintas estructuras de gestión, pues hay un proceso de selección para poner en marcha esos proyectos. En España-Portugal, en el periodo actual, hay ya más de 200 proyectos que están en las distintas temáticas que he mencionado antes y si tenemos en cuenta todos los programas anteriores de otros periodos de programación, pues habría ya un sinfín, estaríamos hablando ya de casi más de 800 proyectos que promueven y desarrollan esta cooperación. Muchas gracias, Elena. Seguiremos profundizando después del panel en muchos de estos elementos. Eleonora, y para también, tenemos que ir cerrando, pero las habilidades digitales relacionadas con ese déficit de infraestructura digital, pero me gustaría que nos comentaras un poquito dónde ves ahí una oportunidad de mejoría para la inserción de la región. Voy a ser muy breve porque ya estamos terminando, pero hace unos años lanzamos un informe en Google también comisionado a la consultora alfabeta que se llamaba en ese momento Digital Sprinters o velocistas digitales en español y que traía una serie de recomendaciones de política pública que a nuestro juicio podían servir para impulsar el desarrollo económico a través de la transformación digital en varios países y de ese modo convertirse o potenciarse como velocistas digitales o Digital Sprinters. Ese informe estaba organizado en cuatro pilares. El primero, del que hablamos un montón, tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura física, la infraestructura digital, el capital físico. El segundo pilar justamente es esto que vos estás mencionando, Fabricio, que es el capital humano, o sea, la infraestructura de uso y de aprovechamiento de ese capital físico. En ese sentido es súper importante la colaboración público y privada con foco en mejorar el uso de habilidades digitales, pero también en aquellas poblaciones que tienen un menor acceso o históricamente están más relegadas en el uso de la tecnología. Por ejemplo, existe en nuestra región una brecha de género bastante pronunciada todavía y sé que es algo que se habló en algunos paneles durante la mañana y que mañana también se va a profundizar. Desde Google nosotros, desde el año 2017, ya capacitamos a más de 8 millones de personas en el uso de habilidades digitales. Y como parte del anuncio que comentaba antes de compromiso con la región en los próximos cinco años, vamos a desarrollar y a proveer un millón de becas para nuestros certificados de carrera, para poder justamente extender las habilidades digitales con foco también en jóvenes y mujeres, como una de las poblaciones en las cuales nosotros nos queremos enfocar. Y para eso también trabajamos con el sector público y con el tercer sector. Hace poco anunciamos con una ONG que trabaja en toda la región y que se llama ProMujer, un programa para empoderar a las mujeres del sureste mexicano, no solamente en el uso de habilidades digitales, sino también en su capacidad de acceder a créditos y a microcréditos. Y el año pasado también anunciamos una asociación, justamente con ProMujer, también para llevar habilidades digitales a las mujeres de Guatemala, de Honduras y del Salvador. Y estamos trabajando en Chile con la organización CODEA, que trabaja también de modo muy fuerte en la expansión de las habilidades digitales. Es decir, en este pilar hay una capacidad de asociación entre el sector privado, el sector público, trabajamos de la mano muchas veces de los ministerios de Economía, de los ministerios de Producción y con el tercer sector en la expansión de las habilidades digitales. Los otros dos pilares que quiero mencionar, nada más en honor a la brevedad, tienen que ver con el fomento del desarrollo de las tecnologías innovadoras, como por ejemplo la inteligencia artificial o por ejemplo las políticas de Cloud First, que son muy importantes para generar tecnologías que promuevan mayor productividad y competitividad. Y por último, algo que mencionaba también José Juan y que tiene que ver con los entornos regulatorios, que son un pilar fundamental del desarrollo de la economía digital y que es muy importante también en este sentido el diálogo público-privado para el desarrollo de estos entornos regulatorios. Un ejemplo, y con esto termino, que a nosotros nos gusta mucho en la región, es el acuerdo para la economía digital que se llama DEPA y que firmó Chile, con dos países que no son de la región, que son Nueva Zelanda y que son Singapur, pero el cual sabemos que otros países de la región están pensando o tienen ganas de sumarse para unir esto que hablábamos de infraestructura física, infraestructura digital, infraestructura de habilidades digitales, integración regional e integración con el mundo. El DEPA nos parece un ejemplo a seguir y a profundizar este camino de integración entre nosotros y con el mundo a partir de la economía digital. Muchas gracias, Leonora. Y con eso das pie a una última reflexión, Giuseppina, justamente sobre, tomando muchas de las cosas que decía Leonora sobre el tema de inclusión y cómo la tecnología, la digitalización, deben ser herramientas de inclusión, de desarrollo, que es el negocio que nos ocupa como banco de desarrollo. Sin duda, sin duda. Yo, porque sé que soy la última persona, estoy yo entre yo y los cócteles, entonces tengo una responsabilidad muy grande y tiene que ser muy breve. Les voy a aportar un poco una experiencia directamente que recoge varios de los elementos que se han tratado esta tarde y que son clave. Que la visión a largo plazo, la importancia de la sinergia público-privada y de esta coherencia y acuerdo, transparencia, sobre todo en la gestión de estos programas y realmente queremos que tenga un respiro, una vocación regional. En Milicom hay tres programas, entre los varios que se llevan a cabo en las nueve operaciones y en los nueve países. Elegimos tres flagships porque un poco son representativos de las que son las comunidades clave y que muchas veces están mucho más expuestas al fallo de inclusión. Entonces, hay un programa para mujeres que se llama Conectadas, que está dedicado a la inclusión digital realmente de la mujer. Empieza en 2016, es un proyecto que lanza GSMA cuando se da cuenta que realmente el acceso a los datos en la región tiene un solo género para ver y diversificar eso. Pero la historia yo creo que sea realmente muy bonita por dos factores. Uno, empezando a tratar con estas comunidades de mujeres que realmente no tienen ningún acceso a los que son, digamos, los beneficios ni el conocimiento de la digitalización, empieza con módulos presenciales, presenciales llevados a cabo, me gustaría subrayarlo, de la mano con socios locales en cada uno de los países. Volvemos, cada uno hace su trabajo e intenta hacerlo bien. Es muy importante tener también esa sensibilidad, tener también ese realmente pie, contacto en la realidad local. Estos socios desde ya varios años nos ayudan en la selección de las mujeres y las mujeres mismas cuando se formula al día de hoy todavía la pregunta qué les interesaría aprender por el medio digital. Nos cuentan que les gustaría hacer negocios por medio de redes sociales, tener un grupo de WhatsApp con los proveedores, saber cómo se utiliza una billetera digital para que se ahorre en el viaje y, por otra parte, pues eso, gestionar finanzas. Este es un programa hoy, cuento un poco de números, que ya lleva alrededor de 700.000 mujeres que ahora están esperando aprender más y que sobre todo ya son una comunidad de personas concienciadas en ese sentido. Un último ejemplo que creo sea además el más realmente que pasa, porque aquí estamos hablando de inclusión, pero también de educación y de retos y de desafíos. La clase de la enseñanza durante la pandemia en toda la región ha tenido el reto, yo creo, entre los mayores, aparte, obviamente, los estudiantes. Y yo siempre utilizo la misma frase, desaparece la escuela. La escuela con todo lo que significa, el espacio, la interactuación, la socialización, realmente la institucionalidad de lo que era la educación. Y hay que decirlo y hay que mencionarlo, fueron muchos los ministerios de educación en la región que nos pidieron ser ese tipo de aliado y socio, cuando digo también el cambiamento del operador como dinamizador en ese sentido. ¿Qué ofrecieron? Nos pidieron ayuda en ese sentido, en crear un currículum. ¿Por qué? Para que se ayudara al profe, no solamente a llevar sus contenidos por medio de una pantalla, eso ya no, pero también que adquiriera las habilidades necesarias a transferir ese tipo de calor, ese tipo de sensibilidad, ese tipo de cuidado hacia el estudiante. Y con eso se creó, pues eso, como para Conectadas, en junio del año pasado lanzamos una plataforma online del programa que se llama Maestros Conectados. Es un programa que ya ha formado y certificado más de 450.000 profesores que solo no se quedan ahí. Esto es lo que quiero decir en el valor añadido, que ya teniendo la ambición de quererse exponer, de querer compartir su módulo, su educación, su sabiduría, conocimiento con otro país hispanohablante, pues saben ya cómo, saben cómo tener este tema. Esta es inclusión, porque ellos también serán, en este sentido, vectores de inclusión de niños que igual no tienen acceso en este momento a infraestructura física de la educación. Y es ahí yo creo que cuando realmente una visión compartida, una corresponsabilidad, una visión sostenible, que es muy importante y transparente, de la que es la gestión de este tipo de proyectos, realmente logra tener los resultados que deseamos. Visión de largo plazo, instituciones, y la verdad que cumpliendo 64 años, el Banco Interamericano de Desarrollo creemos que es un socio bastante ideal para esta agenda de integración. Y de hecho, mencionando las plataformas que decías, nuestra plataforma Conecta Américas para los emprendedores y las pymes que nos siguen, es una herramienta que realmente permite ampliar oportunidades en el mundo. Bueno, me encantó la conversación, aprendí mucho, y les agradezco, les agradecemos en nombre de Luis, su presencia aquí, y esto continuará. Muchas gracias. 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 Gracias.